La verdad es que es una linda oportunidad para que pueda acercarse a diferentes personas que disfrutan de la costerera de Pozada y que vienen por allá para ser un lindo momento de fin. Decime, ¿estuviste recorriendo? La verdad que sí, estoy recorriendo y la verdad que estoy muy organizado, estoy bien centralizado y es una linda manera de exponerlo. Y la oportunidad también para que las personas puedan acercarse a productos que por allá anteriormente no los conocían y no lo habían probado. ¿Qué encontraste, lo más curioso que encontraste por ahí? ¿Qué fue? Lo más curioso por ahí son cómo se utilizan los productos misioneros. Por ahí solo nos quedamos con la mandioca herida o la mandioca herida y la manera de modificar un producto tan propio. La verdad que eso me llamó muchísimo la atención y la manera de poder exponernos a pie y ver, acercándola a todas las diferentes personas.